Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien y bienvenidos a este curso básico de Siemens NX que consta de varios tutoriales donde estamos aprendiendo a diseñar nuestras piezas. La pieza que vamos a dibujar hoy es la número 7 y como veis es un diseño sencillo. Para dibujar esta séptima pieza vamos a aprender a dibujar sobre planos. La vamos a realizar en tres pasos. Primero dibujaremos esta base de aquí, luego haremos un plano y dibujaremos esta otra forma. Y tercer y último paso, haremos otro plano y dibujaremos esta otra forma. Así haremos el diseño de esta séptima pieza. Vamos a empezar dibujando la base, para ello vengo aquí, pincho en croquis. Especificar el sistema de coordenadas de referencia, dejo que viene por defecto, el y, x. Y acepto. Pincho aquí en rectángulo y dibujo un rectángulo. Ahora lo vamos a cotar. Le doy a la tecla escape. Vengo aquí y veo que es de 60 por 50. Doble clic encima de la cota. Pongo 60. Y cierro. Y aquí pongo que es 50. Pincho y la saco, doble clic. Y enter. Y cierro. Y ahora voy a extruir mi base de 10. ¿Veis? 10. Vengo aquí. Lo pongo en isométrico. Finalizo el croquis. Y vengo a extruir. Pincho. Y no es 5 sino 10. Enter y acepto. Y ya tendría la base dibujada de mi rectángulo. Ahora nuestro segundo paso va a ser dibujar un plano en el centro de la base para dibujar esta forma. ¿Veis? Dibujaremos un plano aquí. Y dibujaremos luego esta forma. Para ello, venimos aquí. Y lo ponemos de frente. Venimos plano de dato. Y seleccionamos esta cara. Y hacemos el plano más grande. Lo ponemos en vista isométrico. Comentar que aquí se nos ha posicionado en menos 25. Y la mitad es 30. ¿Vale? Porque de lado a lado es 60. Con lo cual la mitad es 30. Pues aquí ponemos menos 30. Y aceptamos. Estamos un poco más grande. Y veis. Ya teníamos un plano en el centro. Venimos aquí y vemos que es 35. Desde la esquina hasta el centro. Pero esto como tiene 10 será 25. Vamos a hacer una de aquí a aquí a 25. De aquí a aquí a 25. Y luego dibujaremos esta circunferencia. Y luego lo terminaremos así. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Nos posicionamos encima del plano. Y cuando esté rojo ahora un clic. Y aceptamos. Venimos aquí y pinchamos en línea. Y desde la esquina esta. Son 25. Subimos para arriba. 25. Pinchamos. Y dibujamos otros 25. Y ahora pinchamos en el círculo. Aquí sería el centro. Estas cosas se pueden hacer de varias maneras. ¿Vale? Pero yo lo hago así. Porque creo que es la forma más sencilla. Y luego pincho aquí otra vez en línea. Pero que sepáis que esto se puede hacer de varias maneras. Pincho aquí. A ver ahora si lo coge. Pincho aquí en isométrico. Y ahora vengo aquí. Y le doy a recorte rápido. Y voy a recortar. Esta parte. Esta parte. A ver si me coge. Esta parte. Y esta parte. Y cuando ya acabe. Le doy a la tecla escape. Y finalizo con aquí. Vengo aquí. Lo pongo en isométrico. Y voy a extruir. Que eran 10. ¿Vale? 10. Esta aquí. 10. 10. 10. Es todo 10. Lo que vamos a extruir en esta pieza. Selecciono. Y veis 10. Pero yo quiero que me lo haga. Valor simétrico. 5 y 5. No son 10. Ahora. En valor simétrico. Sino 5. Y le doy a. Aceptar. Y. A enter. Perdón. Y ahora acepto. Cuando hayamos terminado. Dibujar esto. Para que quede. El dibujo. Un poco más limpio. Vamos a desactivar. El croquis. Y el plano. Lo echamos así. Venimos aquí. Y este croquis. Botón derecho. Y ocultamos. Plano. Datum 3. Lo mismo. Botón derecho. Y ocultamos. Y este croquis. Que es el 4. Botón derecho. Y ocultar. Y veis. Queda un dibujo. Mucho más limpio. El tercer. Y último paso. Será dibujar. Otra orejeta. Aquí. Pero girada. 90 grados. Con respecto. A la que hemos dibujado. Es decir. Vamos a dibujar esta. Que solo cambia. Que el radio. Es 30. Y aquí el radio. Es 25. Pero veis aquí. Tiene la misma forma. Pero solo que está. Dibujada. En un plano. Diferente. Al de antes. ¿Veis? Para ello. Venimos aquí. Y pinchamos. Plano de dato. Pinchamos. Y pinchamos. En esta cara. ¿Vale? Hacemos un clip. Y se nos dibuja un plano. Pinchamos este plano. Y arrastramos. Para hacerlo un poco más grande. De un lado. Y del otro. Y ahora. Esto es el ancho. ¿Veis? Y aquí me marca. Distancia 30. Tenemos que ponerlo. En el centro. Porque no está en el centro. A ver si se ve un poco mejor aquí. ¿Veis? No está en el centro. Tiene que estar. Un poco más para aquí. Vale. Como esto es 50. Ponemos aquí. Menos 25. Y se nos posiciona. El plano. En el centro. Bastamos un poco más. Y aceptamos. Una vez que tengamos el plano así. Lo ponemos de frente. Venimos aquí. Pinchamos. En derecho. Vamos a dibujar. Esta forma. Como antes. Pinchamos en croquis. Y nos posicionamos en el plano. Que hemos dibujado. Cuando se ponga rojo. Un clip. Y aceptamos. Venimos aquí. Pinchamos en línea. Y pinchamos en esta línea. Antes vamos a ver las medidas. 35. Desde esta esquina. Hasta el centro. Pero como tiene una anchura de 10. Será 25. Desde aquí. Hasta el centro. De este radio. ¿Vale? O sea. De aquí. Aquí. 25. Venimos. Desde aquí. Bajamos 25. Hacemos un clip. Y ahora hacemos el centro. Ponemos en 30. Pinchamos aquí en círculo. Pinchamos en el centro. Y en la esquina. Y pinchamos en línea. Buscamos aquí. La esquina. La otra esquina. Ahí me la coge. Y ahora. En esta esquina. Y aquí. Aquí. Cerramos la forma. Ahora vamos a recortar. Venimos aquí. Buscamos. Recorte rápido. Y recortamos este lado. Este trocito. Y este otro. Y este otro. Y cuando tengamos así la figura. Le damos a finalizar con lo que es. Y lo ponemos en isométrico. ¿Veis? Esto es lo que vamos a extruir. Venimos aquí. Y pinchamos en extruir. Y nos posicionamos. Cuando estemos. Doble clic. Y le ponemos lo mismo que antes. El valor 5. Pero. Valor simétrico. Son 5 y 10. Ya lo tendríamos. Y le damos a acertar. ¿Veis? Ya lo tendríamos. Para terminar. Tendríamos que dibujar. Este círculo. Y este círculo. Que son dos agujeros pasantes. Junto. A estos radios. ¿Vale? Que son de 8. 1, 2, 3, 4. Son en las cuatro esquinas. Venimos aquí. Vamos a hacerlo. Buscamos esto. Punto. Nos acercamos a la arista. ¿Ves? Ya nos marca el centro. Y dibujamos y hacemos clic cuando nos posicionamos en el centro. A ver. Ahora que me lo marca a mí. Ahora. Y hago un clic. Y ahí. Y cierro. Vengo aquí. Y le doy agujero. Espera un poco. Y se me marca. Bueno. La forma simple. Y el diámetro. Diámetro son los dos de radio 10. Diámetro 20. ¿Vale? Radio 10. Diámetro 20. No es 50. Si no 20. Le doy enter. Y acepto. ¿Veis? Y ya se me ha dibujado uno. Lo mismo con esta cara. Pincho. Y pongo de frente. Bueno. Mejor. Vamos a. A quitar la visibilidad de los planos. ¿Vale? Porque se ve el dibujo más limpio. Vengo aquí. Botón derecho. Y ocultar. Todos los croquis y planos. Croquis 7. Ocultamos. Plano. Datum 6. Lo mismo. Ocultamos. Ya no faltaría ninguno. Vale. Venimos aquí. Y enfrente. Y lo mismo. Pincho en punto. Me acerco con el ratón. A la lista. Y ya me marca la centro. ¿Veis? Y clico. Y cierro. Tengo aquí. Pincho en agujero. Y veis. Ella me hace. Un. Agujero de diámetro 20. Y acepto. ¿Veis? Ya me lo. Ya me lo ha hecho. Ahora. Tocaría. Hacer. Este rayo. De 8. ¿Vale? Las cuatro esquinas. Para ello. Vengo aquí. Pincho. El redondeo de arista. Y selecciono las cuatro. ¿Vale? Una. Dos. Tres. Y cuatro. Para girar. Bueno. Ya. Creo que que sabréis. Si no lo voy a repetir. Pincho con la ruleta del ratón. Y giro la pieza. ¿Vale? O sea. Pincho con la ruleta del ratón del centro. Giro un poco el ratón. ¿Veis? Y ya gira. El rayo es 8. Pero si aquí apareciera otro valor. Yo lo borro. Y pongo. El que me dice plano. En este caso es 8. Y acepto. Pongo la pieza. Y con esto. Ya habríamos acabado. La pieza. Tal. Y como nos dice plano. ¿Vale? Ya la tendríamos. Vamos a verla. ¿Veis? Está igual. Como nos dice plano. Por mi parte. Esto es todo. No te olvides de comentar. Si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos. Que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda. Suscríbete al canal. Mi nombre es Paul. Y nos vemos en el próximo vídeo.